La mañana de este martes se realizaron diversos actos en conmemoración a los 142 años de la defensa de Calama. La Plaza Barón de la Paz fue el lugar elegido para un reducido desfile militar debido a la pandemia. Con fervor y mucho civismo, autoridades departamentales participaron de los actos por el 23 de marzo en la significativa plaza que lleva el nombre de Héroe Eduardo Avaroa. El acto inició con la isa de la bandera boliviana. Que 142 años de encierro geográfico representan al Estado otro tanto de atraso y espera a la justicia causa de la reivindicación marítima. A diferencia de años anteriores por el tema de la pandemia, autoridades decidieron no seguir el programa que se realiza de manera habitual. Fue un acto reducido con un pequeño pero significativo desfile militar. Hoy nos encontramos separados por las montañas que nos encierran en un país mediterráneo y tienen a la hija predilecta de Bolivia toda encadenada. Que impide el progreso continental por no poder surgir a las aguas que Dios había regalado en la costa del litoral. El comandante departamental de la policía, el coronel Vladimir Ponce, también participó en este acto, donde brindó un mensaje a todos los bolivianos. No perder la esperanza, siempre estar trabajando para recuperar las costas de nuestro océano pacífico, que hermanados todos lo vamos a lograr sin duda. De igual manera la alcaldesa interina Angélica Sosa llegó a la Plaza Baroa, participó de la ofrenda floral, llamó a los bolivianos a mantenernos unidos. Siempre con ese deseo, esa fe, esa fuerza de que recuperemos el litoral es una obligación de todos los bolivianos porque un país mediterráneo tiene muchas limitaciones y como dice el canto a Baroa, esperemos que las luchas cívicas, la fuerza necesaria, el que nos escuche en las fronteras y el mundo pueda dar una luz en un futuro a Bolivia, detener el mar que significa desarrollo, fuerza, pero sobre todo tener ese derecho que tenemos todos los países de tener la salida al mar. Al finalizar el acto, el comandante de la guarnición militar llamó a la población a conmemorar la lucha de los héroes que murieron en defensa del arrojo, amarillo y verde.